La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en la sexualidad femenina, las psicoanalistas del Grupo Cero, Lemons Lunís, Laura López, Elena Trujillo. Bienvenidos a todos, hola, ¿qué tal? Lo has dicho ahí con un tunillo. Te vas a quejar, ¿no? Claro, me voy a quejar. Que pronuncie mi nombre de otra forma. Es que ver cómo es, ¿eh? Bueno, hoy estamos en el espacio de la salud. Hoy en la sexualidad femenina hablamos de la salud, además, para todos. Pero cuando hablamos de la salud en psicoanálisis, ¿por qué hay un espacio específico de salud? Si en psicoanálisis siempre hablamos de salud. No entiendo. Bueno, porque es un día en el cual vamos a hablar de ciertas dificultades de la salud específicas para ir conociendo. Estamos hoy en día a través de las revistas e incluso los medios de comunicación o internet, estamos muy acostumbrados a los nombrecitos de las enfermedades. Es decir, que cuando decimos salud, me parece que, Elena, se refiere un poco a lo orgánico. Es decir, ¿cómo el psicoanálisis piensa alguna enfermedad orgánica? Es de eso que llamamos salud. Porque la salud mental, tolerar las diferencias o, como vimos en el programa anterior, aprender a hablar, también es salud. Por supuesto. Es decir, que ese espacio tiene que ver... Sí, perdón, Laura. Sí, perdón. Me he acordado que la Organización Mundial de la Salud decía que la salud no solamente es lo orgánico, también es lo psíquico y lo social, que es muy importante. Y eso, esas categorías no son muy incluidas cuando pensamos en salud, ideológicamente hablando. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que en psicoanálisis que podemos separarlos, no podemos separarlos. Elena. No podemos separarlos. Ok. Laura es así de... No podemos separarlos. Es que a ella le gusta todo juntito, juntito. Pero yo tenía entendido que era lo psíquico que producía el cuerpo. Habita el cuerpo. Lo psíquico habita el cuerpo, pero también lo produce. El cuerpo está. Sí, porque un cuerpo no es un palabra. Pero hay que libidinizarlo para que sea humano. Bueno. Hay que libidinizarlo. Hay que poner la energía psíquica en el cuerpo para que el cuerpo esté al servicio del sujeto que porta. Ok. Muy bien. ¿Qué temas vamos a ver hoy, Elena? Pues me parece que el que te haya preparado no va a ser. Pero sí vamos a hablar de la salud. Me parece que tenemos que seguir ahondando. Incluso en estos días una compañera nuestra, la doctora Alejandra Menaza, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Integrativa, psicoanalista, médico internista, retomaba un artículo publicado ya creo que hace 10 años o 15 años sobre el concepto de salud precisamente. Que no debe ser una tontería que nos detengamos un poco en este concepto antes de avanzar. Estamos recién comenzando la temporada y ella se sorprendía que hace esos 10 o 15 años, no recuerdo la fecha exacta en este momento, que ella ya tenía o estaba trabajando ese mismo concepto de salud que hoy en día, por ejemplo, la medicina integrativa está empezando a utilizar. Donde no existe la salud, si no pensamos el cuerpo, lo social y lo psíquico en relación. Entonces, como el tiempo psíquico en el ámbito de la ciencia se adelanta muchísimo más a lo que luego puede ser esa vida cotidiana, incluso el trabajo de las distintas ciencias que luego se tienen que complementar, que lleva un tiempo la producción de un saber y luego poder llevarlo a la práctica. El tema de salud, tal y como se piensa ideológicamente, pues te hace una separación de lo que es el cuerpo, la mente y uno cree que las cosas que le embargan, que le ocurren en su día a día no tienen nada que ver con su sujeto psíquico. Por ejemplo, pensaba en la cuestión de lo social, ¿no? Que es un tema que, bueno, que podemos preguntarnos qué es tener salud social porque a veces en esa sexualidad que sabemos que el psicoanálisis es todo lo tocado por la palabra en ese despliegue de la líbido hay personas que solamente tienen puesto la líbido en el trabajo o tienen puesto la líbido en sus síntomas, en su narcisismo y incluir lo social es poder relacionarse con la diferencia, con la heterosexualidad que es poder incluir diferentes tipos de relaciones, de personas y claro, el hecho de gozar de una buena salud social tiene que ver con ese anudamiento de las tres vertientes lo social, lo psíquico y la salud física pero veces uno cree que teniendo salud física ya no importa lo social cuando, claro, lo social también te aporta ese sentirse el cuerpo, esas células que nos envejezcan porque recordaba un aforismo de amenaza que decía que cuando el cuerpo envejece no por las células del cuerpo, sino por las células sociales porque la riqueza que tenemos son las relaciones en las que nos produce también esa pasión por la vida los compromisos el poder desarrollar una salud que antes no existía que son varios niveles de salud varios lugares de salud que no hay solamente porque, claro cuando pensamos salud, cuerpo, salud, cuerpo pero claro, el cuerpo no está solo si es producirnos también como un ser civilizado y un ser deseante como decíamos en otro programa ser sujeto de tu deseo pero producir ese deseo ese deseo es imposible así lo social porque no somos sin otro sí, no somos sin otro bueno, es importante también destacar dos cosas primero, que aprender a discriminar es lo que permite la construcción de la salud uno se enferma cuando no hay discriminación eso que tú has dicho antes que la energía psíquica tiene que investir como si fuera una manera de conocer el objeto lo tiene que envolver para luego tomar esa energía puesta en el exterior para volver a saber y como relación se hace a través de la libido una cosa es la libido y otra es la libido la libido lleva una tilde en la primera ahí y es el deseo sexual que te pone cachondo y que digo, ¿cómo tengo la libido hoy? pero es del orden de la calentura y eso no tiene nada que ver con la energía psíquica la energía psíquica es la libido libido ¿se pronuncia diferente? claro, se pronuncia diferente y es la libido que no es la calentura sino es la energía como la energía eléctrica que es la, ¿no? uno pone energía eléctrica y luego va enchufando ahí distintos aparatos para aprovechar esa fuente de luz y transformarla en una luz eléctrica en las ondas sonoras del aparato de música entonces nuestra energía psíquica la libido energía libidinal es como ese caño de energía eléctrica que luego tenemos que poner en funcionamiento a través de la relación con los otros con el mundo y ahí el cuerpo va a ser el portador también la palabra va a ser la portadora de nuestra relación con lo exterior la pasividad no es posible en la relación con el exterior es decir, que no, si no miro si no hablo si no me escucho si no tal es una situación agresiva o sea, no hay pasividad es agresividad entonces la construcción de la salud va a ser esa discriminación entre lo que soy yo y lo que es el otro pero la relación necesaria entre esos elementos no existe la persona sin el mundo sin el otro sin aprender claro, pero con lo que tú dices entonces tenemos que tener esa energía disponible para poder claro ir a lo social y que realmente mi energía pueda tocar lo exterior a mí porque si mi libido solamente se queda en mí pues claro no puedo producir ese social es decir, que hay que liberar esa energía para que pueda tener un social claro por eso hablamos de la neurosis como distintas manifestaciones patológicas entre comillas donde la patología es que esa energía psíquica está puesta en la fantasía no está disponible para la realidad entonces yo estoy aquí en la radio con ustedes y estoy fantaseando estoy pensando otra cosa que me gustaría estoy acordándome una conversación de ayer toda mi energía está puesta en mi fantasía algo que no es real y no puedo prestar atención a lo que tú me dices a esas sutilezas en el lenguaje que me muestran tu verdadero deseo ¿se acuerdan del programa anterior que hablábamos de que estamos todo el tiempo mostrando nuestros deseos a los demás siempre que los demás sepan leerlos pues claro tengo que tener mi atención mi implicación la tengo que tener en la realidad para eso tengo que apartarla de la fantasía recordaba un aforismo de amenaza que decía que una mujer que fantasea no es una mujer feliz o que la mujer feliz no necesita fantasear no necesita ir a buscar satisfacciones en su fantasía sino que en su propia vida tiene sus satisfacciones y además les voy a comentar también otra cosa interesante de tener la energía disponible para la actualidad y la realidad porque es que aumenta el tiempo disponible para la vida porque el tiempo no es el tiempo del reloj es el tiempo de los compromisos de los pactos y los compromisos y los pactos solo son posibles en la relación con los otros si yo estoy en la realidad si me comprometo ahí produzco tiempo de vida tiempo de goce el goce no se produce en la fantasía eso solamente enferma entonces esas ventajas del psicoanálisis son para que usted no sea un neurótico para que usted pueda poner su energía su deseo en lo que la vida le está presentando en esas personas que le generan atracción entonces solo nos podemos beneficiar de aquello que vivimos que producimos nosotros y no nos podemos beneficiar de aquello que no existe de esa moneda de la fantasía nadie te la va a admitir en ningún lugar la libertad seguía volando libremente volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre siempre intangible y serena la vida de los hombres para vivir para vivir fue necesario llenarse la cabeza el alma de ilusiones para vivir para vivir fue necesario claro porque a veces uno dice bueno pero si yo tengo mi satisfacción en mi fantasía para qué me voy a complicar la vida en intentar realizarla que es mucho más complicado digamos bueno se necesita un poco de trabajo yo creo que es el mismo trabajo es el mismo trabajo todo el día en la fantasía un trabajo enorme sí pero si vas al banco no va a haber ni un duro ahí porque no has trabajado nada si vas al jefe y dice oye que yo estuve fantaseando todo el mes uy como puse tanto y te dice ah sí pero yo no te voy a pagar el sueldo porque para mí no trabajas he hecho tantas cosas tantos castillos en el aire sí que no entiendo porque no tengo más merallas de tantos castillos que he construido tanto pero tampoco es que la fantasía sea muy productiva es decir que muchas veces el neurótico cae en la misma fantasía fantasea siempre lo mismo se va a los mismos lugares de satisfacción sabe que imaginando tal cosa tiene una satisfacción vuelve cae ahí cae ahí entonces repite siempre la misma película es un poco aburrido bueno pero estamos aquí somos psicoanalistas estamos a vuestra disposición os podemos ayudar a que esa fantasía no sea tu trampa sino que sea algo que uno va dejando en el pasado y aprendiendo a vivir con intensidad la vida tienen un teléfono disponible si llaman desde Andalucía desde Málaga ¿cuál es el teléfono Laura? si es el 610 86 53 55 y si llaman desde Madrid o de otro emplazamiento de España el teléfono es 9155 96436 les recuerdo que la atención se realiza en las consultas también por teléfono y por supuesto también a través de consultas por Skype consultas online y tenemos un correo electrónico con el cual nos hablamos con los oyentes bueno y vamos a seguir aquí en los micrófonos ¿verdad? vamos a seguir y tenemos muchas cosas que abordar si seguimos el próximo día un abrazo a todos adiós Laura la sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿por qué elegir una buena profesora? para facilitar el aprendizaje eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo aprender bien y rápido me ha ayudado mucho mejorar mi francés en los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo el diálogo los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios en cambio las clases de inglés que hacemos en servicios lunis pues son muy interesantes porque te motiva mucho hacemos cosas que nos gustan te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta se lo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje Gracias por ver el video.